¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol Muchísimas gracias por la invitación y bueno, les cuento que este año se va a realizar el Festival Internacional del Bolero en La Habana, Cuba Y por primera vez van a abrir una categoría que se llama Concurso Nacional Boleros de Oro Internacional Entonces me di cuenta porque un cantante de boleros de acá que se llama Jimmy Contreras Nos comentó sobre el festival, entonces mandamos por mandar simplemente a ver qué pasaba Y pues afortunadamente quedé seleccionada para representar a Colombia Entonces voy a viajar a Cuba del 21 de junio hasta el 28 de junio a representar a Colombia Para mí pues es un honor grandísimo y una noticia espectacular Estoy muy emocionada y espero representar muy bien al país Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Desesperada presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Van a estar varios países de Latinoamérica como Costa Rica, Venezuela, lugares donde el bolero ha sido muy importante Bueno pues en este tiempo he estado estudiando mucho en la universidad Pero también he tratado de sacar mucho los espacios en las tardes, en las mañanas Cuando tengo tiempo repaso las canciones muchísimo Las tonalidades en las que las mandamos a La Habana Y preparándome mucho todos los días con compañeros que saben del cuento Con profesores y preparándome muchísimo todos los días Yo empecé a los 9 años en la música andina colombiana Empecé en un coro que se llama la Fundación Luis Carlos González Empecé cantando música colombiana y a partir de ahí empecé a concursar y a ir a festivales de música andina como solista Ya después empecé a recibir clases de técnica vocal yo sola Y hasta ahora he participado en muchos concursos a nivel nacional Y en festivales también donde no son concursos sino que son como encuentros Donde van todos los niños y jóvenes para encontrarnos para cantar música andina colombiana Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Muchas gracias Muchas gracias